Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. alexandric, comparando ambas estructuras, y un año después, la gente se llama Lobos y sus amigos, entre ellos Aguilar Duarte, publican el mismo trabajo. El de Aguilar Duarte era una tesis, pero de maestría, doctorado. Bueno, también tenemos elementos de clima en el 2016, que sugiere que las hojas lunares interfieren o algo así en el ciclo reproductivo del sercoma etiops. Ya como otros, tenemos el de Granja Fernández, en el 2009, donde se trabaja con taxonomía y distribución de diversas especies, principalmente de Oaxaca, Guerrero y no recuerdo qué otro estado, y tenemos el de Márquez y Rosel, en el 85, donde hace un análisis de morfología comparativa entre, creo que eran tres especies, pero nada más en el tejido clasificado. Y ya tenemos el resultado Erick y Márquez, unos años después, donde se centran en el área donde el brazo está unido al disco, al disco, entonces aparte una nomás, describiendo morfológicamente esta unión del músculo-esqueleto. Y entonces, bueno, la mayoría se ayudaron de la histología. Bueno, nuestro objetivo era describir histológicamente los tejidos básicos y las estructuras principales que se encuentran en Oaxaca, que se encuentran en Oaxaca, y bueno, recolectamos dos organismos, uno grande, uno pequeño, que eran ambos de la misma especie, en el campamento del mangrito, luego ya en el laboratorio, en el campamento del mangrito, en el laboratorio pues ya se hizo la dirección, y luego nos colocamos, hicimos 12 estocacetes, eran 10 del obvio grande y los del pequeño, después de eso nos introducimos a un frasco donde se hizo la picación con hormón, posterior a esto, bueno, creo que 19 días, y después se hizo ya el lavado con agua corriente, después de la preservación con alcohol, y ya la deshidratación con también etanol, solo que de forma ascendente, hasta llegar al 100, luego se hizo la aclarada con el estocator 5 y la filtración en parafina de rapida. Ya después se hicieron los bloques de parafina en la inclusión, y posterior a eso se hicieron los cortes en el hipotumor. Ya hicimos dos finciones, que era triplónica de Gomori y el motocicilinozina, y ya el montaje con, no recuerdo el nombre de la cosa, y ya después se hizo la observación y análisis en los microscopios. Para resultados tejidos biológicos, encontré cuatro, pero nada más, dos, que fueron tejido conjuntivo, así como lo dijo Flavio, que está en abundancia, y músculo intervertebral. Encontré también tejido epitelial, pero la verdad es que la fotografía se miraba muy fea, entonces, normal, y el tejido nervioso también se miraba muy feo, entonces, tampoco. Las cirugías nicolatinas pues encontrarán realmente todo, todo el organismo, y abundan dependiendo del área, principalmente en el disco, se ve, creo que se ve menos que aquí, pero eso se ve más, así de abundante. Y el músculo intervertebral, pues está también en la mayor parte del organismo. Creo que el avance que nos decía que el tejido conjuntivo de los, y que lo debemos se le llama tipe conjuntivo variable, porque pueden, pues, como modificarlo a su gusto o algo, dependiendo de los estímulos o las cosas externas a él para su protección o cualquier cosa, así. Y, bueno, tenemos una microfotografía principalmente del disco, bueno, del disco, este es un corte universal de la parte de dentro del disco. En el centro tenemos la cavidad oral y tenemos lo que fueron, en algún momento, las cinco dientes, este sería uno, allá está, a la vez no se vea que el negro está otro, y entonces, ahí, nosotros, ¿qué si no se ve? Tenemos también un músculo intervertebral, entonces, este, también, pues, este pedazo de nervio, y allá también tenemos otro, y aquí observamos también estas dos estructuras que son las bolsas, las bolsas son principalmente por donde respiran, bueno, respiran por ahí, mejor dicho yo, y también nos alcanzamos a ver un, así, pequeño, allá, abajo, a la M, que es lo que, por fuera, es lo que, por fuera, es lo que, por fuera, es lo que, pero, por dentro, se caen al pétero, este, lo siento, bueno, atrás se ven las fibras del músculo un poco mejor, exactamente, y, bueno, tenemos el fibros que son las bolsas, las bolsas, en el, los fibros, cinco, se tienen cinco pares, y este es un par, las bolsas, cuando respiran, y están conectadas normalmente a lo que es la bórmada, en el caso de donde está el canal petreo, o el canal de pulita, por lo que está por fuera, se encuentra entre ambas estructuras, eh, era, una, era Barnes, y también era Brusca, que nos decía que cuentan los cursos con un epiterio eh, ciliado, que, si lo veíamos a cien, no tengo la memoria, se veían los cilios, pero el epiterio no lo alcanzaba a distinguir, este, pero esos cilios se veían así como muy, este, no sé, no tantos, pero si sería cilios, eh, también este otro sujeto, eh, el Gran Perigüez, en el 88, nos dicen que en el canal petreo, también hay un epiterio ciliado, ahí la verdad yo no alcancé a distinguir los cilios, bueno, acá lo tenemos, no se ven los cilios, si no se ve, este, el epiterio, bueno, yo tampoco distingo el epiterio, dice que era un epiterio cilíndrico, eh, bueno, como en esta área, entre acá, pues sí, tal vez, podría considerar, pero el resto no, 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 y también tenemos a Siegles en el 2009 que nos dice que no se encuentra nada de músculo cerca del, de lo que es el canal petreo, entre el canal petreo, las pulsas, y lo que es la donada, no hay músculo, pero se ve como esa pequeña fibra, este, que lo rodea, eh, bueno, los cilios son principalmente para generar las corrientes, por donde entra, pues el agua, para el sistema musculario, y también acá, para las corrientes de agua, y también algunas especies de churros, guardan sus huevecillos dentro de las pulsas, esto nos lo dice, brusca, este, no todas las especies son muy pocas, pero también lo utilizan para ello, eh, y bueno, Bayer, en el, ochenta y ocho, no, en el noventa y ocho, nos dice que lo que es la bonada, aquí la corte de la bonada, no se ve como nos muestra Bayer, porque se ve muy diferente, pero cuenta con lo que son los espermatozitos, que es la, la orilla, lo que mantiene todo esto dentro, que son los espermatozitos, ¿me vean el siguiente, María? ¿se vuelve? que a veces, aquí es, bueno, aquí está acá, con los espermatozitos, y los espermatozitos, es lo que es la periferia, que son como los álculos, o algo así, y también menciona Bayer, que existe en el medio, algo llamado espermatozitos, solo que, bueno, si lo ven bien, no se, si lo ven en las mejillas, no se ve, este, bueno, este es un, este es a 100, nada más, como se ven los espermatozitos, también, Bayer nos dice que, por ejemplo, nos dice que en este caso, cuando se encuentra el canal petreo, en lo que es la bonada, tiene conexiones a las bursas, porque por ahí salen los toquecillos, este, existe algo que se llama monoductos, en este caso, rodean el canal petreo, pero en otros, el conjunto, es uno, que sale uno de aquí nada más, como que bifurca entre las dos, bueno, acá, este es un parazo de tejido nervioso, y esto de acá se debe ver morado, que son las, estos son los nódulos yuxtaligamentales, estos nódulos yuxtaligamentales se extienden a lo que son los procesos de la célula yuxtaligamentales, los cuales se introducen aquí al tejido conjuntivo interarticular, se introducen aquí, pero dentro de este tejido conjuntivo se encuentran los que son los canales nervioso de los opíos, aquí pues no se ven ninguno de los dos, pero yo digo que van a estar como más abajo del corte, y bueno, esto se encarga principalmente para la respuesta de estímulos en cuanto al brazo. Estos que tenemos acá son los tendones, porque la función de los nódulos yuxtaligamentales se curja entre los tendones y esta parte de acá, los tendones son los de la movilidad de los dientes. Entonces, algo que comentan, este, era Wilkin, en el 2016, que básicamente lo seguía anteriormente, también dice que cuando los sopiroideos sueltan su brazo, lo que hacen es romper los tendones nada más, y se va el nervio, lo que es esta parte de acá, y eso lo empieza la regeneración. En el caso de los estudios de los antecedentes, como mencioné, el trabajo de Dracón y de Ferrario, este, no se muestra en sus caminillas esta parte, porque en el de Ferrario lo que hicieron fue apuntar el brazo, y según ellos lo intentaron apuntar lo más cercano posible, pero no lo lograron, y en el otro, creo que los sopiroideos se encontraron, o bueno, buscaron a los sopiroideos que ya tenían el brazo cortado. Bueno, acá tenemos el corte de una espina, es un corte también transversal, pero nos dice que dentro de las espinas se ve nervio, tiene nervio. Este sujeto no te lo muestra histológicamente, pero te lo muestra con microscopía de barrido, creo. Y te pone diagramas de cómo se debe de ver. Lo que dice él, es que el nervio se viene desde esa parte, que es el ligamento del tejido conjuntivo, entra en la espina y normalmente llega a lo más cercano de la punta, y como va entrando, se va ramificando. Entonces, esta parte no se alcanzó a observar, la verdad, y esto acaba de ser el nervio espinal, como le llaman. También nos dice que la parte del ligamento se debe de observar un tendón, así, similar a los anteriores, y que en ese tendón también está una fibra muscular, y de ahí, cerca de estos, de donde salgan los tendones aquí, y de donde salgan la fibra muscular, es donde entra el futuro, este nervio espinal. Pero, no sé, no se ve nada más de entrada, pero este sí es parte del anteriores espinales. Y, siguiente. Gracias.